Lo mejor de Venecia. Callejear, perderse entre el laberinto de sus canales, encontrarse, volver a perderse. En este video te mostramos con una hermosa secuencia de fotos nuestra experiencia de las mejores cosas que vivimos en Venecia. Te aconsejamos seguir el recorrido hacia la Piazza San Marcos. Aquí se encuentra el corazón de Venecia y en ella se encuentran los edificios más representativos de la ciudad. Napoleón la definió como el salón más bello de Europa. Los edificios más importantes de la plaza son la Basílica de San Marcos, el Palacio Ducal, el Museo Correr, el Campanile, el Campanario de la Basílica y la Torre del Orologio. La entrada a la Basílica es gratuita, pero suele haber fila. Si tienen tiempo antes de comer, es de visita imprescindible. En el balcón superior de la Torre del Reloj, Torre del Orologio, de estilo renacentista, dos moros de bronce tocan las horas. Durante la Epifanía y la Ascensión sale cada hora una procesión de reyes magos presididos por un ángel, todo un espectáculo. Además de la pasta y la pizza, platos conocidos por todos, la gastronomía de Venecia está fuertemente unida al mar. El pescado y el marisco del Adriático son de gran calidad y hay muchos restaurantes especializados. Otros platos típicos son el carpaccio, los risotos, en especial el risotto di pese y las vísceras. Por la tarde puedes ir a visitar el Puente de los Suspiros. Se llama así porque por aquí cruzaban los prisioneros condenados a entrar en los calabozos de la cárcel. Como te puedes imaginar, lo último que les quedaba era suspirar y admirar por la ventana la belleza de Venecia, ya que no sabían por cuánto tiempo no volverían a ver la luz del sol. Muy cerca de aquí encontrarás otro de los sitios que ver en Venecia en un día, el Palacio Ducal o Palazzo Ducale. Representa el poder y la grandeza de Venecia y es uno de los edificios más visitados. Aunque las vistas en góndola o Vaporetto desde el Gran Canal son las que se llevan el gran protagonismo, te recomendamos no perderte Venecia desde las alturas. Esta ciudad italiana es un museo al aire libre y se merece que la miremos y remiremos desde todos sus ángulos. Algunos miradores que puedes visitar son la terraza del Tefondaco de Itedeschi, el Campanile de San Marcos, el Campanile de San Giorgio Maggiore y las escaleras del Palacio Contarini del Bobolo. Para un final feliz, te recomendamos tomar un spritz. Sin duda se trata de un clásico. Es un gustoso cóctel muy conocido en todo el mundo, tiene su origen en Venecia y Padua. Su principal ingrediente es el aperol, ese particular alcohólico de color naranja que vuelve locos a los italianos. Nosotros solo tomamos sus deliciosos helados.